Buenas noches, perdón aquí la tardanza, pero aquí estoy. Buenas noches, 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 buenas noches. Muy bien, bienvenidos, mucho gusto, vamos a iniciar nuevamente esta clase, siempre felicitarles por su esfuerzo de estar conectados, verdad, así que ya hemos dicho es un esfuerzo grande el que se hace, pero qué bueno que aquí está presente. Continuamos entonces desarrollando las sesiones y el tema que corresponde para este día, iniciamos con la sección 3. Perdón, aquí esto no me lo está mostrando todavía, voy a cerrar un par de cosas, que tengo varias cosas abiertas. Ok, aquí estamos. Ok, entonces les muestro a continuación el tema del día de hoy que corresponde al uso de los filtros. filtros, veamos entonces de qué manera podemos utilizar estos filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros. Es un hecho que para eso nos ayuda Excel, la hoja de cálculo, cuando tenemos grandes cantidades de registros, hay herramientas que nos facilitan esta tarea. El uso de filtros, entonces, es una herramienta que nos permite establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos. Nos muestra aquí en dónde encontrarlo, ordenar y filtrar. Para utilizar los filtros, podemos ingresar en las siguientes opciones y nos da la ruta donde podemos encontrar los filtros. En la pestaña Inicio, en el grupo Modificar o en la pestaña Insertar Grupo Tablas, Comando de Teclas. Vamos a verlo dónde está, dónde podemos ubicarlo. Ahí llevamos la imagen. ¿Qué filtros podemos aplicar? Los filtros de selección, que lo que hacen es hacer una comparación en todo el rango. Según el criterio que se haya seleccionado. Y aquí ve usted que puede ordenar la base de datos. Y varias cosas que se pueden hacer en estas opciones. También están los filtros personalizados, que dependen de las columnas seleccionadas. Filtro de texto, que dependiendo del tipo de dato de la columna que tengamos, así vamos a tener las opciones de los filtros. Y aquí tenemos el filtro de texto. Y vea las opciones que tenemos. ¿Es igual a algo? ¿No es igual? ¿Comienza por? ¿Termina con? Filtro de número. Vea usted la diferencia que se tiene cuando hay datos numéricos y datos de texto. En los filtros de número. Y ya lo vamos a practicar. Veamos entonces el ejemplo. ¿Cómo se aplica? Recordándole que si no practicamos, a veces se hace bien difícil que las herramientas se nos quede como es el uso. Entonces. Veamos a continuación. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los filtros. Esta herramienta en Excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente. Los filtros en Excel es una herramienta muy importante, ya que Excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos. Les presento en este momento el contexto de este ejercicio. Tenemos en pantalla una base de datos donde se ha registrado las ventas de cinco vendedores en tres zonas diferentes en un periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2021. Solamente para efectos de ejemplo. Tenemos entonces que en este cuadro están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor. Y para poder analizar fácilmente estos datos, podemos utilizar los filtros. Pero no solamente los filtros. Hay muchas herramientas más que podemos utilizar con la única variante y los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma sencilla. Vamos a trabajar entonces de la siguiente manera. Primero que todo, es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos, recordando las clases anteriores, porque son grandes cantidades de datos. Tenemos aquí, en este caso, cinco columnas y la base tiene 16,441 filas. Es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral. Ahora bien, observemos. Tenemos aquí ordenado desde el vendedor 1 hasta el vendedor 5. En un día, por ejemplo, en la selección que están viendo ustedes en pantalla, el primero de enero del 2019, en las zonas oriente, occidente y centro. Y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en estos días. Voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta. En este caso, no será necesario trabajar con un formato tabla. Podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla. Actualmente, tengo la herramienta filtros activa. Voy a inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta filtros activa? Simplemente vemos la fila número 1. En cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna, podemos observar un ícono de una flecha que se dirige hacia abajo. Es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta filtros de cada columna. Para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos, voy a mostrarles un comando de teclados. Ustedes pueden presionar la tecla Shift y luego la tecla L. En algunas computadoras no será posible, debido a que también ese comando de teclados se utiliza para otras cosas dentro de la computadora, como lo es en mi caso. Pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta. Primero, en la pestaña Datos, en el grupo de trabajo Ordenar y Filtrar. O también, uno más sencillo, en la pestaña Inicio. Aquí en la pestaña Inicio se encuentra un grupo de trabajo llamado Edición. Aquí está la herramienta Filtros. Aquí es donde está activa. Para inhabilitarla, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros. Nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de trabajo Edición, y le vamos a dar clic aquí donde dice Filtro. Eso hace que los filtros se quiten de la primera fila. Para habilitarlos, hacemos el mismo procedimiento. Sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila, donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos. Nos vamos a la pestaña Inicio, luego al grupo de trabajo Edición, y le damos clic en Filtro. Y ahí lo tenemos. Vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente. Podemos utilizar filtros de fechas donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes. Y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años, los meses, y así también los días de cada uno de los años, respectivamente. Por ejemplo, si queremos ver únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019, en el mes de diciembre, bastará con quitarle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte, ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a Aceptar. De esta manera, se estarían ubicando únicamente en pantalla, es decir, se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento. Y las que vamos a mostrar en la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado. En todo caso, sería del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de lo que tenemos en pantalla en este momento. También, si nos vamos aquí a la herramienta Filtros, podemos irnos aquí a esta opción que dice Borrar Filtro de Fecha, que nos va a servir para poder ver la visualización original de nuestra base de datos, teniendo en cuenta las 16,441 filas que habíamos estado trabajando antes. Veamos en el caso de los vendedores. Tenemos por acá en pantalla que la herramienta Filtros para los vendedores. Podemos seleccionar 1, 2, 3, 4, 5 o los vendedores que nosotros querramos. Podemos hacer un grupo de selección o una selección individual, como lo estamos viendo en pantalla. Vamos a seleccionar, por ejemplo, las ventas que ha realizado el vendedor 2. Si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado, por ejemplo, en diciembre del 2019, como lo habíamos visto antes, lo podemos hacer. Y aquí en pantalla sale únicamente el vendedor 2 en un periodo del 1 al 31 de diciembre del 2019 en las zonas Oriente, Occidente y Centro. Si queremos filtrar más allá la información, podemos irnos, por ejemplo, a Zona. Le damos clic aquí en la flecha desplegable. Visualicemos la ruta del centro. Damos clic en Aceptar. Y podemos observar que esta persona hizo ventas en el centro de esta manera. Si vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean centro, todos aquellos vendedores que no sean el vendedor 2, y todos aquellos periodos que no sean del 1 al 31 de diciembre del 2019. En cantidades podemos observar también que existe la cantidad de filtros, pero aquí, en este caso, yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables. Por ejemplo, vendedores solo tenemos 5. Zonas solo tenemos 3. Meses del año solamente son 12. Años de nuestra base de datos, solamente son 3. Sería muy complicado estar trabajando un filtro en esta columna, ya que hay mucha variabilidad en estos datos, al igual que en el total. De esta manera, entonces, es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos. Recuerda que en la herramienta filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden. Recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo. Te veo en el próximo video. Ok, fíjense que a mí no me descargó la plantilla de esta. Entonces, este. Vamos a ver, vamos a utilizar un. Un archivo que tenemos acá. Un archivo que tenemos acá. A ver, voy a mostrarles un libro vacío. Y por ejemplo, pues ahí teníamos fecha, vendedor, zona. Y pues sería un total. En esta fecha. Ponemos, por ejemplo, 1 de enero del 2019. Como estaba ahí. Y vamos a hacer, voy a hacer una serie con, con días ahí. Le voy a poner, por ejemplo. Y voy a hacer muchos registros para que automáticamente se vaya cambiando la fecha. Y digamos, ahí ya tengo, ya tengo unos cuantos. El vendedor. El vendedor. Vendedor 1. Vendedor 3. Y que estos. Vamos a copiarlos, pegarlos, voy a copiarlos. Así como de manera aleatoria con tal de tener algunos datos. No, solo, solamente queden cinco. Vamos a copiarlos. 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 y en la zona vamos a ver occidente oriente norte y lo mismo que se nos repita aquí voy a generar números aleatorios lo voy a hacer con la función aleatorio punto entre para seleccionar cantidades rangos de números por ejemplo inferior 10 y superior 50 entonces eso ahí ya me generó números aleatorios y lo que voy a hacer es que para que ya no me siga cambiando sus números porque si yo trabajo en esta base de datos si dejo digamos aquí voy a seleccionar cada vez que yo vaya haciendo un cambio los números van cambiando entonces para evitar eso selecciono esos números control c y le doy una opción de pegado que solo sean los valores para que esos números ya no se cambien entonces sigo y sigo trabajando ya no se cambió y en total igual aquí puede ser que hagamos una fórmula pero solo estamos viendo asuntos de de números y de filtros pero igual verdad total de que sería tendríamos que tener otra cosa más pero generemos números aleatorios dentro de un rango dentro de un inferior de 1000 y un superior de 4000 para que los números solo se muevan en ese rango ya que se me han generado los números los copio y le doy un pegado especial de solo valores para que los deje fijos teniendo entonces una base de datos así voy a aplicar filtro y eso lo tenemos aquí en la pestaña inicio en el grupo de herramientas de edición y aquí tenemos ordenar y filtrar aquí está la herramienta filtro en donde ya nos dimos cuenta que para saber si tiene filtros aparecen unas pequeñas flechas en donde yo puedo filtrar lo que desee filtrar y ven ustedes cómo va cambiando si yo por ejemplo veo las fechas me selecciona todos los años en cuenta que están en estos registros aquí aparecen unos más tal como lo vimos que en el año 2020 están estos meses y que están los números de días de esos meses si solo quiero un año pues desmarco y solo me va a mostrar el año 2019 y como me doy cuenta que eso tiene un filtro pues que se cambia a un embudo me doy cuenta que ahí hay un filtro aplicado presiono control Z y vemos por ejemplo los filtros de fecha y ahí podemos filtrar de acuerdo a estos nombres que ahí dice son nombres que son un tanto comprensibles como para saber qué es lo que hacen es igual a a una fecha determinada incluso aquí me muestra un selector de fecha que yo puedo seleccionar la fecha en ese selector la fecha deseada cualquiera ¿verdad? cualquiera que exista entonces como tengo del 1 de enero del 2019 entonces quiero ver no hay fechas repetidas en este caso no hay fechas repetidas porque yo hice una sola serie entonces antes de una determinada fecha después de una determinada fecha entre un rango de fechas es posterior por ejemplo al en el 19 solo tengo meses de enero solo tengo el mes de enero nada más en el 2020 es que se me fueron más meses pero como les digo son palabras un tanto comprensibles si quiero un rango de fechas si quiero fechas de mañana en este caso no va a aplicar porque la base de datos no tiene una fecha de mañana fecha de hoy fecha de ayer de la próxima semana de esta semana semana pasada próximo mes en esta base de datos no aplica porque solo tengo fecha hasta el 2020 más se puede no aplica porque lo que hace el comando es traer la función de fecha de acuerdo al equipo que se utiliza próximo trimestre este trimestre este año ni siquiera año pasado porque solo tengo fecha del 2020 hasta la fecha toda la fecha del periodo veamos aquí si le ponemos todas las fechas del periodo trimestre 1 pues ahí ahí si los arroja verdad trimestre 1 sin importar muestra los meses el mes de enero sin importar el año el mes de febrero el mes de marzo y ahí nos está haciendo ese filtro ¿qué más tengo? están los filtros personalizados que que son bien parecidos a irnos a a elegir alguna de las de las funciones ya hay un filtro aplicado en donde se está viendo nada más el trimestre entonces aquí hay otros comandos que se pueden aplicar no es igual posterior estas palabras son iguales a a las que teníamos en los filtros estos comandos eso es un filtro eso es un filtro de fecha le voy a quitar el filtro aquí dice aquí dice borrar filtro le quito el filtro ya me muestra todos los registros entonces ahí están los vendedores aquí es donde aquí porque lo he hecho como armado así a la rápida me muestra las vacías verdad pero si quisiéramos elegir a uno en específico al vendedor uno pues claramente que sólo nos va a mostrar los registros de él este voy a seleccionar todo en filtro de texto aquí es donde está un poco diferente todo lo que teníamos en filtro de fecha y lo que tenemos en filtros de texto y ahí puedo igualar es igual a no es igual a comienza por digamos que en lugar de que voy a quitar ese filtro seleccionar todo aceptar y quizás en lugar de que diga vendedor uno que diga por ejemplo que diga por ejemplo Adriana Alejandra Carlos Daniel ok vamos a ver Daniela Francisco Enrique Jessica entonces si quisiéramos aquí en filtro de texto comienza por por ejemplo comienza por quiero a ese vendedor que comience por la letra D también puedo hacer eso sólo me va a mostrar aquellos vendedores que comienzan por esa letra de acuerdo a ese filtro voy a borrar el filtro y termina con puede ser que le diga igual que termine con con A ahí me muestra los nombres que terminan con A voy a borrar el filtro y vemos que más filtros tenemos contiene no contiene filtro personalizado contiene contiene por ejemplo la letra Y y y sólo me deja ese vendedor que contiene la letra Y ahorrar el filtro no contiene ok allí pues tomamos la decisión de qué es lo que queremos filtrar realmente y el filtro personalizado me lleva a este mismo cuadro de diálogo en donde podemos elegir diversidad de opciones en el caso de los textos es este filtro va a ser igual porque también es texto entonces ahí decimos ok sólo queremos ver la zona metropolitana pues ahí tenemos solamente la zona metropolitana con sus respectivos vendedores fechas cantidades etcétera quiero dos zonas metropolitana y y occidente me muestra las dos verdad de acuerdo al filtro vamos a o seleccionar todo o borrar el filtro y pues ahí tenemos los mismos criterios para las cantidades dice que tenemos filtros de número y ahí ponemos por ejemplo si queremos una cantidad exacta o o no una cantidad exacta que me muestre lo demás menos una cantidad mayor que es mayor que como esos números están entre entre 10 y 50 creo que le pusimos a este rango de números estas cantidades están entre 10 y 50 le voy a decir que me muestra o que me filtre solamente las mayores a 30 por ejemplo y solo me va a mostrar las mayores a 30 también borramos los filtros igual palabras que son comprensibles para saber qué podríamos hacer o qué podríamos necesitar mayor o igual que menor que entre una comparación entre rangos 10 mejores allí le puede mostrar de miles de registros los 10 elementos superiores y ahí se los deja le filtra únicamente los 10 elementos mayores con respecto a cantidad y en filtros también muestra los superiores del promedio compara el promedio y muestra los superiores aquí le va dejando cuántos ha encontrado aquí en la barra de estado dice que esta base de datos tiene 157 registros de los 157 ha encontrado que 80 son superiores al promedio borramos el filtro y decimos inferior al promedio dice entonces que se encontraron 77 de 157 registros con ese filtro inferiores al promedio y claro filtro personalizado usted aquí hace una comparación por ejemplo es menor que es menor que 20 y el y nos tiene que cumplir las dos condiciones es menor que 20 y digamos le pongo es menor que 20 es mayor que 25 a ver cómo nos va con este filtro es menor que 20 es mayor que no es mayor que 45 es menor que 20 es mayor que 45 a ver qué nos muestra no muestra nada porque borrar filtro vamos a ver esas condiciones filtro personalizado es es mayor que 10 y es menor que 20 tendría que encontrar algo es mayor que se tendrían que cumplir las dos condiciones con y es mayor que 10 es mayor que 20 entre 10 a 20 se tiene que cumplir las dos cuando le dejamos el y si le dejamos el o es mayor que 10 vale le voy a poner una cantidad que no existe en el rango lo voy a hacer con intención es mayor que 50 o es menor que que 20 con el o con cualquiera de las dos condiciones que se cumplan me tendría que filtrar esta no es cierta porque no hay mayores a 50 pero si hay menores a 20 entonces tendría que mostrarme algo y si me mostró los menores a 20 porque para la condición o la condición o solo exige que se cumpla una pero para la condición y tienen que cumplirse las dos esto a lo mejor no me va a resultar porque estoy poniendo algo que sé que no está entonces ya hemos hablado no nos da nada porque el conector y hace que se cumplan las dos condiciones entonces ya hemos hablado que no hay mejor persona que usted que conoce sus datos así podemos filtrar por números lo mismo aquí con las cantidades vamos a tener lo mismo vamos a hacer filtros de acuerdo a lo que nosotros deseemos hacer de pronto usted quiere ordenar la base de datos por aquí en este orden ¿verdad? por ejemplo orden de menor a mayor pues nos va a ubicar los números de menor a mayor y ahí está ahí nos ubicó los números de menor a mayor de mayor a menor claro está el mayor monto al menor monto ordenar por color aquí no tenemos voy a borrar el filtro aquí no me da chance de le voy a control z porque no me dio chance de borrarlo entonces le voy a presionar control z para eliminar ese filtro y que me quede la base de datos o pude haber optado en ordenar voy a presionar control y lo que hace es repetir la última acción como como veo que aquí no se podía borrar el filtro pude haber optado y decir quiero volver a que me a que me a que me ordene las fechas del más antiguo al más reciente aunque lo va a hacer sobre este filtro porque ya está este del más antiguo al más reciente ok me lo elimina de aquí no me lo tomé en cuenta entonces vuelvo a tener mi base de datos ordenada por fecha que era como inicialmente estaba digamos que vamos a darle un color este apliquémosle un formato condicional voy a seleccionar esta este rango de números para hacerlo rápidamente ya ya lo hemos practicado ya le hemos hablado que si yo me encuentro con un montón de celdas aquí verdad voy a no voy a ir como seleccionando así verdad sino que con control shift y la flecha abajo selecciono todo el rango independientemente de cuántos registros sean entonces digamos que le vamos a aplicar un formato condicional que lo tenemos aquí y vamos a poner dejémoslo así el predeterminado ya que lo que queremos hacer es aplicar el filtro de color entonces aquí de manera predeterminada nos ha dejado estos valores mayores y nos ha hecho esto presionar aceptar pero le voy a asignar otro es menor que y le voy a poner que sea amarillo ahí me ha seleccionado todo verdad ahí no me ha dejado nada ok y tengo la selección entonces ordenar por color ahí me deja los colores que están disponibles ordenar por color de celda orden personalizado fíjense que estos colores que me ha dejado veamos ordenar por color ordenar por color de celda en realidad si yo le pongo esto me exactamente hace eso verdad los ordena y primero me deja el color que se ha seleccionado si control z para probar otro otro filtro ordenar por color de fuente digamos que lo ordene por este pues ahí lo ordena primero por eso cuando tenemos una base de datos con colores ok ahí están entonces los filtros por colores también filtrar por esto y solo muestra esos entonces son un tanto intuitivas las funciones de las funciones de filtro hay otro tipo de filtros por ejemplo vamos a utilizar siempre esa tabla de los vendedores hay otro tipo de filtro que podemos hacerlo de la siguiente manera por ejemplo fíjense que si no me voy acá donde dice datos aquí tengo estos controles que me molestan y quiero ver voy a cerrarlo a ver si no me afecta en esto si yo me vengo a la pestaña datos y me vengo a la categoría ordenar y filtrar puedo observar que igual tengo esas herramientas de ordenar y filtrar de la a la z de la z a la a ordenar filtro de hecho ahorita hay un filtro que se lo vamos a borrar solo que me está dando chance de borrar vamos a ver ahí sí aquí no me daba la opción pero aquí sí me dio la opción de borrar para que ahorita la base de datos esté sin filtros aquí entonces ya se dieron cuenta verdad que utilicé la opción de borrar aquí no me aparecía pero apareció acá nos aparece esta opción de avanzadas que dice que podemos tener opciones de filtrado con criterios complejos tengo que determinar cuáles van a ser mis criterios para poder hacer ese filtro un filtro avanzado digamos que como zonas son pocas fíjense que para hacer ese filtro avanzado no no voy a escribir yo la palabra zona si yo quiero hacer ese filtro sino que lo que debe hacerse es copiar de la tabla original y venirlo a pegar a la celda donde yo quiero establecer un criterio esa es una de las cosas que es bien importante cuando aplicamos filtros avanzados no lo escribo lo copio de la matriz de la base de datos original y lo pego en otra celda donde quiero ese ese filtro y digamos que la cantidad vaya por ejemplo la cantidad entonces me ubico en la celda cantidad y control c y control v en la celda donde voy a establecer un criterio entonces digamos que en la zona decido verdad y digo quiero escribo ahí la zona norte y de la zona norte deseo que las cantidades como las hicimos entre 10 a 50 verdad y ya les he dicho los dueños de los datos conocen sus datos entonces digamos que vamos a ponerle cantidad menor aquí le voy a poner que sea menor a 20 digamos quiero un filtro que sea de la zona norte con las cantidades menores a 20 por ejemplo cuando yo presiono aquí en avanzadas aquí en avanzadas me aparece este cuadro de diálogo de filtro avanzado donde me dice que tengo que seleccionar una acción filtrar la lista sin moverla a otro lugar en el caso de que yo quiera hacer el filtro allí en la misma base de datos original o la podemos copiar a otro lugar usualmente cuando utilizamos filtros avanzados usualmente las copiamos a otro lugar el rango de la lista si ustedes se fijan desde el momento que me mostró este cuadro de diálogo se fijaron que automáticamente me seleccionó los datos voy a avanzadas y automáticamente yo no hice la selección sino que automáticamente me seleccionó toda la base de datos y me puedo dar cuenta yo puedo verificar que el rango me está seleccionando desde la A1 hasta la E158 que es donde llega la matriz en el rango de criterios es donde vamos a seleccionar esto porque esto fueron esta es mi tabla de criterios voy a seleccionar esa tabla de criterios entonces como le he dicho que me lo copia a otro lugar entonces yo tengo que seleccionar a donde quiero los datos y digamos que los quiero aquí selecciono la celda donde quiero los datos filtrados por el momento voy a dejar esto así ¿qué va a pasar si presiono aceptar? me ha mostrado los datos con estos criterios de que la zona solo sea norte y que la cantidad sea menor a 20 si hay que tomar decisiones hay que tomar decisiones con este vendedor ahorita porque se hizo así ¿verdad? pero este vendedor es el que menos tiene es el mismo vendedor para la zona norte casualmente ¿verdad? y aquí me muestra los datos de acuerdo a ese criterio en el caso que queramos utilizar esa esa función de las avanzadas aquí me ha mostrado todos los campos todos los campos fecha vendedor zona cantidad total todos los campos los cinco pero ¿qué pasaría por ejemplo si yo solo quisiera si yo solo quisiera digamos que no me interese el vendedor no me interesa el vendedor solo me interesa solo me interesa la zona la cantidad y el total digamos que solo eso me interesa ni siquiera la fecha me interesa estas tres cosas entonces hacemos lo siguiente me preparo el encabezado de lo que quiero nada más y dijimos que solo quiero estos tres la zona la cantidad del total selecciono los encabezados de la tabla original y por ejemplo me vengo a poner los encabezados aquí a esta celda mis criterios van a ser los mismos entonces vengo aquí en avanzadas vea que automáticamente me selecciona toda la base de datos y aquí deciden aquí en la acción si quieren filtrarlo allí mismo o lo quieren copiar a otro lugar solo verifico que mi rango de la lista sea toda la base de datos que mi rango de criterios automáticamente me lo ha seleccionado y que me los copie aquí aquí si tengo que hacer un cambio porque yo quiero que me los copie que me agarre estos encabezados entonces voy a presionar aceptar y pueden observar que únicamente me trajo los datos que yo necesitaba en este resultado como se decidió que no nos interesaba esto entonces se decidió que solo nos mostrara esto en base a estos criterios esa es otra manera de cómo usted puede ir filtrando datos veamos otro ejemplo quizás voy a hacer una voy a hacer una copia solamente de esto y me lo voy a llevar a otra hoja para no saturar esta aunque voy a llevarme estos datos los copio aquí copiar y me lo voy a llevar aquí a otra hoja para seguir trabajando filtros y no saturar mucho esta hoja trabajando con estos mismos datos puede ser que yo necesite igual zona y cantidad recuerde que no lo escribimos sino que nos lo traemos copiado y lo venimos a pegar eso es bien importante en este filtro avanzado en el anterior ejemplo hicimos una zona entonces digamos que ahora voy a escribir la zona de por ejemplo la zona norte la que teníamos pero le voy a agregar otra zona le voy a agregar por ejemplo oriente y en las cantidades le voy a poner si aquí voy a conservar el menor a 20 y en esa zona de oriente le voy a poner un mayor a 40 digamos que ese va a ser el criterio ahora entonces hago lo mismo me vengo aquí a las avanzadas es lo más usual utilizar la acción de copiar a otro lugar pero aquí tengo que fijarme que aquí no me seleccionó toda mi base de datos correcta entonces quizás para que suceda eso me voy a ubicar en la base de datos en cualquier lugar dentro de un dato para asegurarme de que me selecciona toda la base de datos que la copiamos a otro lugar verifico que ahora sí me ha seleccionado la base completa y en el rango de criterios voy a seleccionar estos son mis criterios hoy y voy a decirle que me los copie como por aquí en esa celda y qué pasa si le digo aquí solo registros únicos voy a presionar aceptar entonces ahí me deja solo me traje me copié mal la base pero ok me faltó la fecha tengo aquí los vendedores las zonas que cumplen estos criterios que en la zona norte me muestren los menores de 20 y que en la zona oriente me muestre los mayores a 40 entonces ha cumplido con estos criterios igual este si usted desea que solo le aparezca el vendedor con su total allí hacemos recuerde lo que tenemos que hacer si yo no necesito ni zona ni cantidad sino que solo quiero el vendedor y solo quiero el total entonces hacemos eso nos traemos al vendedor recuerde que esto va copiado y pegado vendedor y total entonces para mayor seguridad me ubico dentro de la base de datos me voy avanzadas copiar a otro lugar verifico que el rango de la lista sea toda la tabla mi rango de criterios lo verifico y que ahora me lo copie le voy a cambiar esa referencia que me lo copie y selecciono esa docenda aceptar entonces ahora me ha nada más eso verdad ahí me ha seleccionado solamente los datos que necesito mostrar bien aquí hemos visto entonces que puedo hacer una búsqueda de una sola zona o de dos zonas tal como se ha hecho aquí hoy me voy a traer toda esta base de datos otra vez para hacer otro ejemplo en otra hoja me voy a traer aquí y digamos que ahora quiero el vendedor en el criterio quiero el vendedor y quiero una cantidad y no solo la quiero una vez sino que quiero que me haga una comparación de dos dos cantidades de un rango de cantidades entonces repito el encabezado en mi tabla de criterios y allí voy a escribir un nombre de un vendedor por ejemplo vendedor uno que es el que más se repite vendedor uno dos el que sea y allí voy a establecer un rango de cantidades por ejemplo mayores o iguales a 20 puede ser una cantidad y mi otro rango que sea menores menores o iguales a 40 ahora esos son mis criterios que me muestra ese vendedor en ese rango de cantidades lo mismo me ubico dentro de la base de datos avanzadas copiar a otro lugar el rango de la lista sé que es el correcto el rango de criterios lo selecciono y que me lo copie aquí por ejemplo aquí entonces me ha mostrado únicamente al vendedor dos con estas cantidades entre 20 a 40 entre 20 a 40 muy bien entonces que más podemos hacer esa tabla de criterios nosotros tenemos que dejarla como bien establecida ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente queremos filtrar? Podemos hacer otro ejemplo qué qué pasa si qué pasa si me voy a ubicar igual dentro de la base de datos avanzadas copiar 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 recuerde que puede filtrar en el mismo lugar no hay problema ahí usted va a elegir la acción mi rango de list es ese qué pasaría si yo no le pongo rango de criterios y que me los copie aquí y que me dé solo registros aquí va a estar bien difícil porque para que me devuelva solo registros únicos único es que sea imagínese que estén repetidos la fecha el vendedor la zona la cantidad aquí lo veo bien difícil pero veamos solo registros únicos porque si bien es cierto vendedor uno se repite pero la fecha no entonces por eso va a estar un poco difícil que me devuelva registros únicos pero veamos qué pasaría si dejo el rango de criterios vacío y le he dicho que me escriba allí la base entonces qué ha pasado vamos a ver ajá no no tuvo mucho sentido hacer esto porque si ustedes se fijan me ha contado igual 157 registros como que no salida mucho al hacerlo de esa manera entonces tal vez podríamos obligar aquí que diga 1 1 20 19 haciéndolo como intencional le voy a le voy a un 43 y un 24 46 haciéndolo intencional que nos que nos copia le voy a dejar vacío el rango de criterio le voy a poner que me lo copie que me lo copia me voy a desplazar un poquito para acá que me me lo copie y veamos selecciono igual me contó los 157 registros es que es que es que hubo algo no ajá no dejé único esto si lo hubiese aquí dejado único ajá esto supuestamente se repite esto entonces solo registros únicos copiar ajá o vaya solo por tiempo porque es que ya me fijé que ya le estoy quitando mucho tiempo digamos que lo dejo así aceptar ajá ahí está 157 me ha dejado siempre porque no lo hice único por la zona este mañana podemos seguir haciendo este ejemplo antes de retomar el otro para que verifiquemos verdad porque ya no le quiero quitar tiempo ya se tiene que ir a descansar o hacer algunas otras cosas así que muchas gracias que tengan feliz noche los dos mañana buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas buenas noches no